El 30 de junio se celebrará por primera vez el evento Guadalajara tiene talento donde jóvenes promesas del arte local participarán en certámenes de microteatro, música, fotografía o pintura. El concejal de Cultura Armengol en Gonga ha presentado este proyecto que tiene como objetivo promover el talento de los jóvenes de la ciudad. Va a ser un espectáculo y un evento cultural al aire libre que se va a desarrollar durante todo el día cuyos principales destinatarios como decía son los jóvenes de la ciudad de Guadalajara y para impulsar desde el Patronato Municipal de Cultura este proyecto y darle una mayor notoriedad lo que hemos querido es que fuera la primera actividad del programa cultural las noches son para el verano que se va a desarrollar como todos los años en el mes de julio. El evento que se celebrará en el Parque de Adoratrices durante todo el sábado 30 de junio contará con la participación del Patronato de Cultura y varios ayuntamientos de la provincia como el de Kerr, el de Lleves o Cabanillas del Campo. Además Armengol ha señalado que a los ganadores del certamen se les promocionará desde el ayuntamiento durante todo el año. En definitiva una propuesta que busca añadir valor cultural en su conjunto y mediante el espectáculo con la realización de varios concursos a través de varios certámenes de pintura, teatro, música que se van a desarrollar durante todo el día por la mañana y por la tarde y donde el público asistente de todas las edades aunque va dirigido especialmente a los jóvenes de la ciudad de Guadalajara va a tener la particularidad que van a poder participar activamente de este evento cultural porque van a poder votar a los diferentes concursantes en las diferentes categorías que acabo de mencionar. La Asociación Hamburto ha sido la promotora de este certamen que reunirá un total de 34 participantes especializados en microteatro, música, pintura o fotografía. Con este proyecto queremos brindar una oportunidad e invertir en local en cuanto a lo artístico y cultural de la ciudad. Nos hemos dado cuenta que aquí hay muchos artistas y gente que en talento artístico que quizá no tienen la promoción o las posibilidades necesarias y con esta plataforma lo que queremos es darles oportunidad y estimularles. Eso es lo más importante, estimularles y por eso hemos acordado con cuatro ayuntamientos que les den la posibilidad después a los ganadores de darles oportunidades laborales. Al fin y al cabo buscamos también una consecución social dentro de lo que estamos haciendo. Por eso el evento no tiene ánimo de lucro, es totalmente gratuito y buscamos que en conjunto tanto empresas como asociaciones culturales como administraciones y la ciudadanía en sí participe de la cultura y la enriquezcamos juntos. Todo aquel que quiera participar tiene las bases de este certamen en la página web de la Asociación Amborto y tendrán de plazo hasta el 20 de junio para inscribirse.